¿Ser joven es garantía de ser buen gobernante? Lo que sería una ventaja por la pujanza, la óptica y el deseo de sobresalir de los políticos de tierna edad que podrían aportar ideas modernas, rueda por los suelos cuando los hechos nos muestran que los políticos más jóvenes han resultado un fracaso como gobernantes y son calificados como de los peores en la actualidad. Cuatro ejemplos dejan constancia de ello, ya que Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas experimentan administraciones fallidas en la actualidad. Los cuatro jóvenes políticos arribaron a sus respectivos gobiernos estatales antes de cumplir los 40 años, dos de ellos apenas rebasando las tres décadas. Rodrigo Medina, Javier Duarte, Roberto Borja y Manuel Velasco pueden ser los responsables de que en lo futuro se cancelen las oportunidades a otros jóvenes que pretenden seguir sus pasos en cuanto a edad se refiere. Ninguno de los cuatro ha podido cumplir con lo prometido en campaña y han provocado fuertes decepciones entre sus electores. Los problemas que enfrentan son demasiado y sin respuesta, por lo que sus estados pasan por un mal momento y la federación ha tenido que acudir en su auxilio. Tres de ellos, Medina, Duarte y Borja, son de filiación PRIista y el otro, Velasco, milita en el Partido Verde, pero fue respaldado por el PRI. Sus fallas como gobernantes no tienen nada que ver con su militancia, pero sí con las posibilidades de anular a otros jóvenes que anhelan alcanzar una oportunidad. Gracias. Gracias.